¡Seguí, seguí, 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 seguí! Nació, mamá. Es hermoso. Esto no es lo que hablamos. No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. ¡Basta, lo voy a descubrir! ¿Sabés lo que me están pidiendo? ¿Cómo te gusta? ¡Dame, carajo! Con 10.000 dólares, nosotros reclamamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora. Vos estás totalmente desquiciada, yo no me doy cuenta. Va a estar todo bien. Por favor, Marcela. ¡No! 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 Gracias por ver el video.